¿Tenía razones profesionales o sentimentales para desaparecer? ¿No? Para suicidarse. ¿Tenía un comportamiento depresivo o le había hablado de que tuviera ganas de acabar con todo? No. Para la investigación judicial necesitaremos una descripción física detallada de la persona en cuestión. Su marido. Jan, ¿estás ahí? Jan, ¿estás ahí? Jan, ¿estás ahí? Gracias por ver el video.